Matute, EH Bilbo. Sí, se decía antes que vivimos un tiempo de emergencia nacional, probablemente sea cierto. Yo creo que vivimos un tiempo absolutamente grave, pero creo que es un tiempo que nos tiene que hacer elegir entre la dignidad de las personas y entre el respeto a la dignidad de las personas o el sometimiento a la dictadura de los mercados. Cuando se nos dice que no hay alternativas o que no hay varitas mágicas, en definitiva se nos está diciendo que sigamos aceptando la lógica de sumisión a los mercados que están llevando a la sociedad vasca a la precariedad más absoluta. Se habla de ajustes y se habla de recortes, nosotros preferimos llamarlo atracos directamente, porque son atracos que sufre directamente la clase trabajadora y que nunca sufren los causantes de los mismos. Es decir, los bancos son premiados y son beneficiados mientras los trabajadores y trabajadoras pierden el empleo. Me da igual que se llame Formica, que se llame Laminaciones Arregui, que se llame como se llame. Y por supuesto que hay medidas que se pueden tomar y que van en la dirección contraria. Se puede repartir el empleo, ha habido cinco huelgas generales en este país, en esta legislatura, pero como digo, se puede repartir el empleo a través de la reducción de la jornada laboral, se puede aumentar el salario mínimo interprofesional a una cota mayor que la que tiene y se puede desde luego recuperar el carácter público de Cuchabank, que ahora mismo está puesto en entredicho. Sí, yo creo que Euskal Herria será lo que los ciudadanos y ciudadanas decidan, para su bien y para su mal. En cualquier caso, en Euskal Herria-Bildu defendemos con absoluta nitidez dos elementos o dos cosas centrales en este programa electoral. Necesitamos la soberanía y necesitamos construir un nuevo modelo económico y social. Y van unidas, porque sin soberanía no podemos poner en pie las herramientas necesarias para hacer frente a los recortes que nos llegan y nos imponen desde Madrid. Porque esa es la realidad. La reforma laboral, todos los recortes, los copagos, la privación de asistencia en comedores sociales a inmigrantes, todo eso nos viene de Madrid. Y todo eso es una lectura que queremos romper. Y para romperla necesitamos soberanía. Y queremos construir un marco económico y social diferente al actual, que supere al capitalismo. Las huelgas generales nunca son una solución, y es cierto. Son un síntoma. Y esas huelgas generales detectan un problema y lo ponen encima de la mesa. Nosotros no hacemos oídos sordos a lo que la mayoría sindical vasca ha dicho en cada una de esas huelgas. Porque, como decimos, la diferencia entre España y Portugal y Grecia en la actualidad es solo una cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo. No hay más diferencias, por desgracia. Oscar Matute, E. H. Bildu. Sí, eso es lo que Oscar Herrera Bildu no quiere. Es un país donde sus jóvenes se tienen que ir fuera, aunque luego se venda eso como exportación de talento o exportación de cerebros, que decía alguno. Y lo que no queremos tampoco es que la mujer siga estando arrinconada y precarizada en el mercado laboral. Que siga siendo la más afectada porque trabaja en determinados sectores, como la sanidad y la educación, en determinados lugares, sea la más afectada por este tipo de recortes. Nosotros insistimos. Cuando hablamos de Cuchamac le damos un importante significado. Es decir, el pacto que el PNV, el PP y el PSOE han alcanzado para privatizar Cuchamac y para alejarle de su destino social nos aleja del objetivo de crear empleo. Para nosotros hay dos elementos que son fundamentales. El primero, la transparencia, y hay más bien poca. Es decir, el que no se haya reunido la comisión mixta, el que no podamos conocer al detalle el estado de las cuentas con esa reunión que ha decidido postergarse después de las elecciones, desde luego no es el mejor ejemplo de transparencia. Pero sobre todo hay otra que es fundamental, que es el reparto de la riqueza. Porque es mentira que no haya dinero. El problema es que el dinero está acumulado y está en las manos de cuatro, mientras que no llega al conjunto de la ciudadanía. No hay más que ver. Como la noticia ha saltado hoy de 296.000 millones de euros que se han fugado en capitales a Europa. Gente muy poco patriota. Por otra parte, que desde luego no tiene ningún problema en mandar su dinero fuera de la nación española. Pero en cualquier caso creemos que se puede hacer mucho más. Por supuesto que una política fiscal progresiva, pero mucho más osada y mucho más audaz que lo que a veces los diferentes partidos políticos en las juntas generales quieren hacer. Hay que darle de manera muy importante al impuesto a las grandes fortunas. Y hay que ponerlo en pie. No sabemos por qué todavía no está puesto en pie. Hay que darle muy duro al fraude fiscal y sobre todo al impuesto de sociedades. Es decir, un impuesto de sociedades que solo va sobre los beneficios para que nadie se asuste y que evite que los trabajadores paguen más que los profesionales. Gorka. Sí, es evidente que se puede hacer mucho más. Y yo creo que en estos tiempos en los que parece que causa furor el recorte, si algo habría que recortar son los privilegios y no los derechos. Y desde luego en materia fiscal se pueden recortar cantidad de privilegios. Es decir, se pueden recortar los privilegios de las grandes fortunas, se pueden recortar los privilegios de las empresas que consiguen beneficios, que se alejan de cualquier mínimo criterio ético para poder seguir ensanchando sus cuentas de beneficios y demás. Pero además también se puede decir que ya basta a que se siga subiendo el IVA, se suba la luz, se suba el gas y luego se venda a los pensionistas que se les ha aumentado un 1% su pensión. Cuando lo que les subes en materia de IVA, en materia de luz y de agua, hace que ese 1% se convierta en un menos 5% sobre el monto total de su pensión. Desde luego nosotros creemos que la política fiscal tiene que estar al servicio de una determinada idea. La idea en nuestro caso es muy clara, priorizar el gasto social, cohesionar a nuestra sociedad a través de la búsqueda de la dignidad del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en Euskal Herria. Y eso se hace con políticas sociales efectivas y potentes y no con ladrillo, no con cemento, no con macroinfraestructuras que parece que son las destinatarias finales de lo que recaudamos. Oyendo a todos y a todas, llego a la conclusión de que en Euskal Herria sí somos diferente, aunque votemos diferente, porque en un país como el Estado español, donde la picaria es un género literario y donde parece que el quien no defrauda es tonto, oír aquí esta vocación clara por acabar con el fraude fiscal es conmovedora. El problema es que luego no se lleva la práctica de manera efectiva, lo único que se hace es modificar la Constitución para aplacar las ansias de Europa y no para otras cosas, evidentemente. Y desde luego se utilizan los datos de manera un poco errónea. Es cierto que en Guipuzco ha bajado la recaudación, mucho menos que en Vizcaya, mucho menos que en Araba. Y esos son los datos. Oscar Matute, Escalar Ría Bildu. Nosotros también queremos justicia, con lo que ha pasado y con lo que está pasando todavía hoy. Porque aunque la violencia de ETA haya desaparecido y justo el 20 de octubre se va a cumplir el aniversario de su anuncio de cese definitivo de la actividad armada, todavía siguen persistiendo violencias, todavía se siguen dando situaciones de vulneración de derechos fragantes. Y es ahí donde tenemos que entrarle todos. Pero además lo decimos con absoluta sinceridad. Sabemos y somos conscientes de que el acuerdo tiene que ser incluyente, que la solución tiene que ser tomada por todos y por todas. No hacemos aquí una suma de fuerzas para excluir a nadie. Nosotros lo único que decimos como Escalar Ría Bildu es que ha llegado el momento de que podamos abordar con normalidad el debate que esta sociedad que Escalar Ría tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Y que lo haga sin violencia, sin ningún tipo de violencia. Y que lo haga desde el respeto a las víctimas, a todas las víctimas. Y que lo haga desde luego sin desatender las demandas que esta sociedad pueda tener y pueda expresar de manera libre y democrática, como son las del derecho a decidir. Es decir, no tenemos que tener miedo a que nuestra ciudadanía pueda expresarse en libertad. No sé por qué, si somos tan democráticos o si el Estado español es tan democrático, niega la posibilidad siquiera de avanzar en el terreno de la paz y de la normalización a este pueblo. Se le pide a la izquierda a Berzale que dé continuamente pasos. Pero se le pide, curiosamente, desde quien no ha dado ningún paso. Desde quien sigue hablando de que no hay que aplicar la venganza, pero sigue aplicando venganza en la política penitenciaria. Porque sigue teniendo una lectura absolutamente arbitraria y claramente política a la hora de aplicar la escarcelación a enfermos incurables. Esa es la realidad. Esa realidad no me la estoy inventando. Usted me decía que ahora pueden dar mítines en la calle y que antes no podían darlos. Espero que no me esté echando a mí ninguna responsabilidad al respecto, pero en cualquier caso le diré, para que usted conozca, yo no puedo dar mítines ni en sitios públicos y cerrados en según qué lugares del Estado español. Porque gente que predica ideas parecidas a las suyas entiende que no es perceptible que yo lo haga. Y eso me ha pasado recientemente, además está constatado en prensa. Por lo tanto, yo no quiero entrar en una ola de carrera de victimización. Yo lo único que pido es que seamos capaces de seguir la senda de la sociedad que se abrió con el acuerdo de Ernica, que siguió con la declaración de Ayete, que ha seguido dando pasos y que reclama que seamos capaces de ponernos de acuerdo y que seamos capaces de ofrecerle a la ciudadanía lo que se merece, una paz justa, sin vencedores ni vencidos. Andrés, que la Ría Bildu. Sí, Arantxa. Y nadie pide que se olvide. Y es más, todos tenemos que recordar a esas y a todas las víctimas. Lo que no podemos hacer es que los departamentos están contra las víctimas en función del color que tenían o de la intencionalidad que les supongamos. Que yo sepa en esta mesa no hay representantes políticos de ETA. Que hay un representante político de Euskal Herria Bildu, que es una organización política soberana, y creo que ese tipo de calificaciones, más que calificar, descalifican a quien las emite. Yo no digo que todo lo que se ha hecho en el terreno de la paz sea gracias a una determinada línea política. Desde luego no lo es a un tren en Boston. Desde luego ahí sí que no lo es. Y claro que hay que volver sobre la verdad, sobre toda la verdad. Oscar Matute, Oscar Herria Bildu. Sí, yo creo que estos últimos cuatro años han puesto en evidencia una lectura muy clara. Es decir, desde hace mucho tiempo veníamos diciendo que la democracia representativa no contemplaba a la sociedad como tenía que contemplarla. Y eso ha hecho quebrar los marcos institucionales en los que la clase política o los políticos y políticas se vienen moviendo. Es decir, expresiones como las del 15M, la categorización tan negativa o peyorativa que se hace de los políticos y políticas tienen que ver con unas instituciones alejadas de la ciudadanía. Probablemente en Euskadi, en la lectura interna, haya que hacer revisión profunda de la ley de territorios históricos y buscar unas realidades administrativas que se adecúen. Pero también hay que acabar con los privilegios de determinada clase política que pulula en torno a ella, luego se disfraza de determinada bandera para defender las bondades o las no bondades de la otra, pero sigue transitando por la misma. Pensar y decir que la soberanía de Euskadi Ría, que le corresponde por derecho, o así lo veo yo, no es buena porque quiebra un marco estable y caracterizar a España como un marco estable cuando los mercados le están diciendo lo que tiene que hacer es cuando menos sorrojante, porque la realidad no va por ahí y esa es la realidad que percibimos todos y todas. Usted, H. Bildu. Sí, yo creo que lo que sea posible o no sea posible lo determinarán los ciudadanos y ciudadanas vascas. Yo, por lo menos, y creo que el conjunto de Euskadi Ría Bildu tiene mucho respeto por la sabiduría de los ciudadanos y ciudadanas. Y si persistentemente dicen que quieren poder decidir libre y democráticamente lo que quieren ser, no entiendo que haya dictámenes jurídicos ni posibilismos en torno a las pensiones que por otra parte están mal calculados, porque nadie dice que las pensiones tengan que salir únicamente de donde salen, sino que también pueden ser soportadas vía impositiva, cosa que no se ha hecho hasta ahora, pero que en cualquier caso, como digo, lo que es anacrónico es que mientras hay un debate abierto en Europa, como se ha señalado antes, en el Reino Unido, un Estado demuestra ser más democrático y pacta con Escocia las condiciones para el referéndum de autodeterminación. Mientras que en el Estado español nos encontramos con un Rajoy o con un expresidente, con Felipe González, todo se ha dicho de paso, a decirnos y a nuestra cara que la autodeterminación, en todo caso, y el derecho a decisión le corresponde únicamente al pueblo español. Eso es un insulto. Es un insulto porque nos niega la capacidad a ser, a existir y a decidir como pueblo y como nación. Y eso no parece ni que sea moderno ni no moderno. Eso es puramente antidemocrático, sin más. Estamos hablando de marco institucional en este debate que estamos emitiendo tanto para Radio Euskadi como para ETIB2. Vascos y vascas, que obedecía a una época concreta, pero hay un montón de vascos y vascas que no hemos tenido oportunidad de decir siquiera nada sobre el estatuto. A mí me sorprende que hablemos del futuro que le depararía Euskal Herria como nación soberana por el contexto económico cuando hemos estado hablando hace escasos 30 minutos del desastre en el que está convertido España. Parece que quedarnos en España nos va a blindar y nos va a salvar de todo. Cuando todos estamos hablando de la dependencia de los mercados, de lo mal que lo está pasando la clase trabajadora, de los recortes, por eso defendemos soberanía nacional plena. Y defendemos soberanía nacional plena porque independencia aparentemente también la tiene el Estado español, aunque luego no sea así. Cerramos asunto a debate, asuntos sobre el marco institucional y abrimos un quinto bloque de debate que en este caso habla sobre política social. ¿Qué criterios defienden ustedes, sus formaciones políticas, sus coaliciones en materias como los servicios sociales, modelos sanitarios, servicios públicos o inmigración? Un asunto a debate que en este caso abre el representante de Euskal Herria Bildu, Óscar Matute. Euskal Herria Bildu quiere construir una Euskal Herria desde abajo y a la izquierda y una Euskal Herria para todos y para todas, con independencia del lugar de procedencia. Por tanto, no es una Euskal Herria parcializada donde se dice aquello de los de casa primero. La Euskal Herria que conocemos y la que queremos construir será el esfuerzo de muchas personas que han venido de diferentes lugares pero que están dispuestas a contribuir y a construir una sociedad mejor y, por fortuna, una sociedad muy diferente a la que el modelo capitalista neoliberal nos empuja a tener. Nosotros defendemos la prioridad en el gasto en los servicios públicos y defendemos un sistema de protección social avanzado. Un sistema de protección social avanzado que haga que la educación y la sanidad sean universales, gratuitos, que estén alejados de los copagos y los repagos a los que el gobierno del Estado español nos quiere someter y, desde luego, defendemos también que en una realidad como la que queremos para nuestra gente no exista la figura del desahucio y, desde luego, los partidos políticos no miren para otro lado y los bancos se sigan lucrando. Es un lugar donde la ambide no sea cuestionada por los colectivos sociales que luchan contra la exclusión porque cada vez está tendiendo de peor manera y a menos gente. Es una sociedad que cohesiona a través de la igualdad y que cohesiona primando a aquellos que menos tienen. De Óscar de Riabildo, Óscar Matute. Sí. Nosotros no vamos a recortar y no estamos mintiendo porque asumimos que vamos a confrontar que vamos a confrontar con el gobierno del Estado español y que vamos a tener que confrontar de manera fuerte si llegamos a la endacaricha porque no estamos dispuestos a aplicar ninguno solo de los recortes que están poniendo porque lo que es demagógico es hablar de los derechos de las personas de los umbrales mínimos de dignidad que tienen que tener todas las personas y luego categorizarlas en función del lugar del que provienen y en función de eso darles o no darles derechos básicos como los de un comedor social por ejemplo en Gasteiz y cosas por el estilo. Pero es que esta crisis sistémica lleva mucho más. No es que solo estemos peleándonos ahora porque la sanidad, la educación, incluso la política de cuidados que se quedó en el camino sean como la teníamos concebida o como las hemos conocido. Es que estamos hablando de una reacción en los esquemas. Es que cuando habláis antes del siglo XIX yo creo que aquí tiene sentido. Estáis condenando por ejemplo a las mujeres a que volvamos al esquema del siglo XIX. Las mujeres en casa o en los sectores más precarizados y mientras tanto que se ponga a la España de peinetas y de samanos con obispos. Bien sea personalizado en fotos de ministras o en otro tipo de fotos. A través de Radio Escadi a través también de ETB2 hablamos de política social. Es medio minuto lo que tienen para cerrar bloque. Comenzamos por EH Bildu Oscar Matute. A nosotros nos parece muy peligroso que primero se criminalice a las personas y después a partir de ahí se puedan entender determinadas lógicas partidarias. Es decir, que haya fraude en las ayudas sociales no es algo que se puede imputar a quienes perciben las ayudas sociales y con lecturas como la que había hecho la representante del Partido Popular pudiera darse lugar a entender cosa parecida como con la invisibilidad de los desempleados. Quien está desempleado no pierde la dignidad. Ha perdido el empleo y el responsable que haya perdido el empleo probablemente no sea él sino otro. Nosotros defendemos un sistema de protección social como decía, muy avanzado pero que en cualquier caso tiene que pasar porque no se den situaciones como la que, por ejemplo, hoy el Teleberry decía que se había centrado un módulo psicosocial y eso pues parece un recorte. José Navas Esquerbatuabardeac Óscar Matute y Óscar Arriabildu Sí, nosotros entendemos que en lo que tiene que ver con el plano cultural entendemos que hay un desequilibrio todavía muy grande entre lo que es la producción externa que se trae aquí y que de alguna manera se evalúa y se expone al conjunto de los ciudadanos y lo que se produce aquí y la repercusión que tiene la producción cultural vasca. Nosotros creemos que hay que incidir y que hay que potenciar mucho más la producción propia porque además también creemos que puede ser un motor de desarrollo para este contexto económico en el que estamos y creemos que ahí se ha hecho muy poco, que no se ha hecho suficiente pero en cualquier caso con lo que tiene que ver con el modelo educativo y no tanto porque haya venido la asignatura de formación de espíritu nacional que debía existir hace ya bastantes años pero desde luego lo que no queremos es una formación que se base únicamente en la generación de autómatas para la industria es decir, que sea un ciclo educativo que únicamente sirva para exportar peones a las cadenas de producción creemos que tiene que haber una educación integral y que tiene que haber una educación que forme personas que forme personas y que las forme en el sentido más amplio desde luego nosotros no compartimos en absoluto eso de pensar en el usquera como un requisito como una capacitación porque cuando se dice se exige demasiado usquera para parece que se está diciendo que el usquera o se obvia mejor dicho se obvia que el usquera es parte importante de lo que somos desde luego desde el buscadería nos alegramos de que se diga que se vayan a superar los modelos lingüísticos toda esta pelea de la B y D y todo lo que nos ha caído algunos y algunas por decir que ese debate de modelos desde luego no nos interesaba ni nos convencía en cualquier caso que se superen los modelos no significa que no subsanemos un déficit muy importante que hay todavía en la educación y es que la gente sale de esos modelos incluso del modelo B y del modelo D sin un conocimiento eficaz de la lengua de la lengua vasca en este caso del usquera y eso hace que se imposibilite al ciudadano o a la ciudadana que ha adquirido en ese lugar esos conocimientos poder desarrollarlos luego en su relación con la administración y por tanto se están vulnerando los derechos porque aquí en este país muchas veces parece que se nos olvida que el usquera más allá del cariño que cada uno le pueda tener o le pueda dejar de tener es una lengua no solo vehicular sino que es una lengua que fundamenta la propia existencia de lo que somos y de lo que queremos ser y parece que ese olvido se traslada también a la materia de acción de gobierno en algunas ocasiones y eso hace que desde luego haya una acción muy negativa para con el usquera en beneficio de una preservación de un estatus mayoritario para el castellano Juan Matute de Euskal Herria Bildu nosotros queremos que la lengua propia de Euskal Herria el usquera cooficial con el castellano la comunidad autónoma sea la lengua vehicular porque creemos que es la única manera de garantizar supervivencia en un contexto tan difícil para el usquera como el que tiene que afrontar día a día un día a día que se ve en la relación con la administración que se ve en el tratamiento que reciben quienes hablan en usquera por parte de algunas administraciones y por parte de algunas políticas de gobierno pero además creemos que hay que hacer una cultura creativa al servicio de la ciudadanía y que nace de la ciudadanía una cultura que tiene que ver mucho con lo que es este pueblo y con el usquera también y desde luego por eso hay una huelga general mañana en la educación porque no todo va tan bien José Navas Dutino, un minuto nosotros pedimos el voto para Euskal Herria Bildu para seguir afianzando el camino que llevamos emprendiendo desde hace un tiempo un camino de acumulación de fuerzas un camino que da respuesta a la pregunta que muchísimas veces desde la izquierda se nos ha hecho en este país que por qué no éramos capaces de unirnos igual que lo hacía la derecha para confrontar en términos de poder en términos de igual igual de tú a tú yo creo que Euskal Herria Bildu es la fórmula es la herramienta al servicio de la ciudadanía construida desde la izquierda y para dotar a Euskal Herria de un contenido profundo de izquierdas una Euskal Herria soberana una Euskal Herria de izquierdas porque no hacemos una dicotomía entre ambos términos porque entendemos además que ambos términos son conciliables y son absolutamente necesarios y además creemos que tenemos una oportunidad histórica para no solo confrontar con la derecha en términos de potencia sino para ganarla para demostrar que en este pueblo podemos ganar por eso decimos en campaña electoral que la solución está en tus manos Euskal Herria Bildu es un instrumento al servicio de la ciudadanía de toda la ciudadanía de Euskal Herria que se considera de izquierdas que quiere construir Euskal Herria como nación y que quiere que nuestro futuro lo decidamos nosotros y nosotras acertándonos o equivocándonos pero mirando siempre hacia una sociedad más justa libre e igualitaria